Muy buenas a todos, soy Juan Danse y si quieres traer un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos Hoy os traigo un pasapalabra, un concurso en el que yo voy a ser el concursante Y mi hermano que está detrás de la cámara va a ser el que haga las preguntas Buenas Así que bueno, antes de nada me ha dicho que me va a putear bastante Vamos a intentar hacer el rosco típico del pasapalabra Pero bueno, lo vamos a hacer sin tiempo Vamos a ver, no sé nada de las preguntas, no sé absolutamente nada Pero me ha dicho que me va a putear así que desde ya le voy a retar a él Mírame, mírame, te reto a ti cabrón O sea, como me putees La semana que viene no, pero dentro de dos o tres semanas Se va a plantar él aquí siempre y cuando vosotros le pegáis un like a este vídeo Y os suscribáis y dejáis en comentarios cositas Y va a ser él el que responda las preguntas Y vamos a intentar, o sea, lo que podemos hacer es que dejéis comentarios en este vídeo poniendo preguntas Él nos la va a leer, yo cojo muchas preguntas de aquí y luego se las hago Y cuando hagamos otro vídeo dejáis aquí preguntas, yo nos las leo y él las coge, ¿vale? Para que también vosotros vayáis participando Así que vamos a empezar, Pablo, tengo mucho miedo Creo que voy a hacer el ridículo, sinceramente lo voy a decir ya Creo que voy a hacer el ridículo porque creo que yo tampoco sé mucho de quedarme con las cosas Si no estudio, pues se me olvidan las cosas Y creo que este cabrón me va a putear, así que Venga, vamos a empezar con la A Empieza por la A, jugador de Mallorca que lleva actualmente el número 9 Empieza por la A, el 9 Ah, pero es el nombre O sea, ante Budimir Es el vencido, es el vencido Es verdad, es verdad, es verdad Espera, espera, espera Vale, esta la he fallado ya, la he fallado pero Abdon Prats, me cago en la puta, tío Si la sabía, coño Ah, qué cagada Ahora va para putear a mi hermano Que eres un cabrón tú Venga, contiene la B Juega del Sevilla que marcó gol decisivo contra el Valencia para pasar a la final de la Europa Envía, cabrón Con la C ¿En qué minuto marcó, marcó Jolente, su segundo gol contra el Liverpool? Con la C Su segundo gol contra el Liverpool, es decir, el El 1-2 Con la C El 1-2 Se juegan en Anfield El 1-2 El 1-2 El 2-2 El... no El 2-2 El 2-2, ese sí, quedaron 2-3 Con la C Vale, es en el ciento algo, evidentemente Es que no lo sé Voy a decir Piensa en la parte que le asustaba No, no, es en el segundo tiempo No, es en el primer tiempo Porque en el segundo lo mete Morata y se va con la afición Piensa... Así que tiene que ser la primera parte El primero Creo que lo marca en el 99 Venga, va, me la voy a jugar Digo en el... Es que es muy difícil Es muy difícil porque Lo mismo el gol lo marca en el 103 Y se lo apunta en el 104 O sea que la diferencia de un minuto Sí, un... El... Va, digo... El número Ah, Dios Y yo más o menos Está muy cerca porque es difícil de acertar Vale Digo el 104 Ah, iba a decir el 105, eh Pero... Con la D Apellido del delantero neerlandés Del cual tiene su camiseta Empieza por la D Apellido del del... Sí, empieza por la D Apellido del delantero neerlandés Del cual tiene su camiseta Memphis Depay Hostia, eh Me he dudado, eh Empieza por la E Nombre del Jimmy Ávila Ezequiel Gran nombre Ezequiel, eh Con la F El jugador del Getafe Que marcó el primer gol En la vuelta de los play-offs 200 a primera Contra el Tenerife Faulín Abbas Contiene la G Jugador del Atleti Club Que marcó el penalti decisivo Contra el Ezequiel Para pasar a la siguiente ronda El cual Sí, sí, sí Estaba allí acreditado El partido Empieza por G Contiene, contiene la G Contiene la G Voy a dar otra pista Porque este... Pero contiene la G en plan O sea Es nombre compuesto No, no, no Vale No De hecho es el apellido Del jugador Pero el apellido empieza por G No O sea, no es Raúl García Que es a lo que voy No, no, no Vale, vale Este es Raúl García Creo que lo falló Joder, tío Si fui a verlo Me cago en la puta ¿Quién marcó el penalti? Es que no se me viene a la cabeza No sé La verdad es que ha pasado mucho tiempo Y no sé ni cómo quedaron Eh... Con la G Es que no me vienen No me vienen ni nombres Porque me viene Dani García Raúl García Y claro, eso Me quedan que no Eh... Dani García, venga Eh... Besa Besa No No, no hubiese caído Yo cuando lo he visto He dicho No, pero... O sea... Parecen fácil las preguntas Pero ponéis a hacerlo Ya veréis cómo es tan fácil Esta es la más jodida La más jodidas La H la más jodida La H Marca de partida Sí Lo que vistió El T dice Es la temporada 2003-2014 Con la H Empieza por la H A ver, la primera que se viene a la cabeza Evidentemente es Hummel Pero es la que llevan ahora Entonces no me lo he supuesto tan fácil Y... Yo creo que no la voy a saber Yo creo que va a ser una marca Que yo desconozco Y no me puedo tirar ningún triple Porque no la conozco Pero... Pues vea Me la voy a jugar Venga Eh... Es que no sé si existe Yo creo que me lo estoy invitando Vea a lo que... Ah, eh... Hummel Correcto ¿En serio, tío? Sí Vale, pues nada Se ha matado la pista Pero vamos Empieza por la I Iba a tirar esa porque no me conocía Nombre de tu jugador favorito Tú una polla No es No es O sea Es que claro Esto es relativo Icardi Esta es la que te decía Icardi No es Icardi El jugador favorito ya Ya no la veo prácticamente Esta, esta Esta la tienes que saber Si no me fallo No va Contiene a la J Equipo que quedó En la séptima plaza De la Liga de China La temporada pasada Contiene a la J Contiene a la J Contiene a la J Pero es que hay Todos los equipos Contiene a la J A ver El primero quedó El Evergrande El segundo quedó El Beijing One El tercero quedó El Shanghai Ship El cuarto quedó El Yangshu Suning El quinto quedó El Lunen El sexto creo que quedó Wuhan Zal Y el séptimo Es el que no me llene A la puta cabeza A ver si se me viene Algún nombre a la cabeza Y la puedo sacar A ver Va Voy a decir Creo que puede ser Creo que puede ser Tianjin Teda Vamos Se me ha acordado De Frank A Chiang Pong Esa es Gran Frank De puta madre Tampoco hace tanto tiempo Contiene la K Marca deportiva Que diste Granada Nike Contiene la L Buscando el equipo Que tienes en el setup Ahora mismo Contiene la L Contiene la L Sevilla Sevilla lo tengo No sé si hay alguna más Celta también Atleti que es que Claro cabrón Es que ¿Cuál es? Es que contiene la L Tengo varias Pero bueno las he acertado Claro Sí Eso es lo que iba No solo era una respuesta Ah era múltiple Vale 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 Tampoco son tan difíciles Las preguntas O sea Bastante No sé cuántas llevas acertadas Y cuántas no Pero no son tan difíciles Empieza por la M Marca deportiva Que diste el Levante Macron Correcto Contiene la N Jugador que quedó Segundo Pichichi En la Liga China El año pasado O la temporada pasada Contiene la N Sí O sea quedó Primero Zavi Y segundo Ese que tienes que saber Creo que quedó Hostia la duda Yo creo que fue Pabliño Pabliño Correcto Vamos Contiene la N Exportero que jugó Toda su carrera Toda su carrera en España Y que se lo conoce Por su paso en el Racing Toño ¿Sí? Vamos Empieza por la U Estadio en el que se jugó La final de la Champions 2008-2009 La cual El Barcelona-Messi Ganó Al United de Cristiano Empieza por la U Por la U Olímpico de Roma Claro es que flipado Digo por la U Es que sabes que pasa Que justo en área de penalti Ya hago el spam Hemos hecho hoy Bueno hemos hecho hoy Claro es que se está grabando Bueno hicimos la final de la Champions Esa final la cubrimos Contiene la P Equipo de la Liga de Smartman Que viste Nike Contiene la P Eh Joder No 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 me despistas Que si la tengo que sacar Tú que es Joder es que me viene el Málaga Que viste Nike Eh A ver tiene que ser un equipo Tiene que ser un equipo De mitad de tabla Mancia Rayo Tampoco Sí claro que me van a matar Pero es que escucha No me viene a la cabeza O sea es que creo que he dicho O sea O he pensado en todos los equipos De la Liga de Smartman Y no me viene el que me tiene que venir Porque el que me viene con P Pero no lo empieza por tratar Es la Ponfe Y la Ponfe de Vista Adidas Claro Por eso contiene la P Claro Contiene la P Y es que encima Joder son 22 equipos No son tantos O sea no hay tantas opciones Eh Hostia me estoy poniendo nervioso La próxima vez lo vamos a hacer con tiempo Que creo que va a ser más entretenido Aunque voy a fallar más Pero con P Has dicho Nike ¿no? Nike Porque Las Palmas tampoco es No El Tenerife tampoco Ya he dicho todos los equipos Bueno es ese yo creo Vale Lo digo ya Venga fallo Espera No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo se va a olvidar el Sporting? ¿Cómo se va a olvidar el Sporting tío? Pero es que te van a matar Es que te van a ser sencillísimo Perdona Mez Perdona Te pasaré este clip de vídeo Solo para que lo veas Me cago en la puta tío Que fácil era Perdón De verdad disculpad Víndete a acertar todas las que vienen Empieza por la Q Publicidad que lleva la Roma En sus equipaciones Qatar Airways O Qatar Sí Contiene la R ¿Cuántos equipos en la Liga Central de Erbista en Homo? ¿Cuántos equipos contiene la R? Hice un vídeo sobre esto Villarreal Getafe Villarreal Getafe Eibar Y me queda otro Yo me la voy a jugar Que son cuatro S Marca deportiva del Padelbon Empieza por S Empieza por S Marca deportiva del Padelbon Esta no la sé Sportzone Un momento Saller No la iba a sacar Contiene la T Estadio de la Ponferradina Yo creo que es unico estadio Que Me matáis Pero los dos lo hemos nombrado nunca Vamos De Dante Mía Sí, sí, sí Yo lo jodí Claro que le he hablado para área de penalti Me cago en la puta de oro Este es de la Ponferradina No me va a venir Y lo siento muchísimo Por los seguidores de la Ponferradina Eh No se me ha llenado la de la cabeza Lo siento Anto Nah Esta la paso No lo va a ser Municipal Toradín Sí Sí, sí, sí Sí me suena Evidentemente Sí que Pero bueno Contiene la U Sí Dorsal que llevó Fernando Torres en el Milán Nueve Correcto Esto es de la aposta Sabía que era el nueve Empieza por la V Sí ¿Qué número lleva Qué número lleva Daque Cubo? Veintiséis Correcto Sí, Daque Cubo me gusta mucho W Equipo de la Premier Que su segunda camiseta Es azul Con la W Eso, perdón Me he ido A ver Tienen que ser Tienen que ser ¿No? La primera es amarilla La tercera es verde Y la segunda Con la W Los Wolves Error Y cuál lleva ¿Cuál es la segunda de él? Ay, en negra Joder Me ha venido el azul oscuro Negro No, en negro full Vale, vale Que sí Se me ha ido Se me ha ido Madre mía Vaya fallo Empieza por la X Equipo Que jugó en Premier de división Y que tuve Jerez Empieza por la X Jerez Es que no hay más Jerez Jerez Y Único portero en ganar el balón de oro Lev Yassin Estará muy fácil Y la última Venga, va Z Empieza por la Z Nombre de Pilar El jugador del Milan Que actualmente lleva el número 21 Empieza por la Z Nah, no la sé Voy a decir Es que no me viene a la cabeza Y tampoco queremos perder más tiempo Voy a decir Danilo Porque En el Milan Danilo Ah, el Milan Te he entendido la Roma Espera, espera, espera Entonces Zlatan Zlatan Coño, es que te he entendido la Roma Tú Obvio, obvio No, no Igual has dicho Milan Pero me he liado yo Zlatan Eso sí me lo has sabido Vale, vale Pues ya está, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este vídeo Este pasapalabra Ha sido el primero que hacemos Por eso ha sido un poco Así, así Me he tirado algunas Algunas preguntas Me he tirado bastante tiempo Para luego al final no sacarlas O sea que Da un poco igual He de decir que muchos Muchísimas Casi todos en los comentarios Vais a poner que eran preguntas Muy fáciles Porque todas se podían sacar Yo creo que menos la del Paderborn Si no sigues en la Liga Alemana Las sacan Entonces Pablo se ha aportado Te reto Que la semana que viene O dentro de dos Vengas tú Dejadme preguntas en los comentarios Pero yo voy a hacer las preguntas En el mismo estilo No voy a ser tan cabrón Y si veo que Muchos me decís Que las preguntas eran muy fáciles Subiremos un poquito el nivel Aunque hayan sido tan fáciles Fijaos las que he fallado En la de Sporting Sobre todo En la de Sporting Madre mía En la del Toralín También lo siento muchísimo A los clubes de segunda Y la de Adon Prats La de Adon Prats No vas a empezar Y si han te pudo y me llevan 22 En el caso Que el vídeo se habrá hecho un pelín largo Lo siento mucho Dejadme a este like Suscribíos al canal Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós Adiós La de Adon Prats Tío Qué cagada Bueno, ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno, pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias de nuevo Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente